¿Cuál es la crisis de los fertilizantes? Entonces se comienza a hablar de la escasez del fertilizante, el costo de esto, los motivos por los cuales no encontramos fertilizantes y lo que encontramos son muy costosos. Entonces les digo yo, la microbiología es la solución. La naturaleza nos ha dado bacterias las cuales nos proveen de nitrógeno, bien sea vía fijación de esta a través de una simbiosis con la raíz, donde tenemos varias bacterias que lo hacen, y también tenemos otras que lo hacen a través de la filósfera. Ahí nosotros podemos obtener prácticamente el 100% del nitrógeno que nuestra planta requiere. Por otro lado, tenemos bacterias que solubilizan potasio, solubilizan fósforo, entre ellas podemos nombrar las micorrisas, que además de solubilizar fósforo, también proveen, a través de la simbiosis que hacen con la raíz, agua y otros nutrientes, además de que suben exudados, también generan, en muchos casos, vamos a llamar sustancias, que estimulan el crecimiento de la raíz y aumentan la capacidad de la planta y su resistencia. Entonces, ¿cuál crisis de los fertilizantes? Lo que necesitamos es estudiar más estas bacterias, estudiar más estos hongos, que son capaces de darnos lo que nuestro cultivo necesita. Olvidarnos un poco de lo que es la química sintética e irnos más hacia la biología, mejorar nuestros suelos, manejar nuestros suelos, aumentar la vida de los suelos y también mejorar las condiciones del suelo para que las bacterias y hongos se desarrollen y tendremos un suelo equilibrado. Si quieres saber más de esto, puedes asistir a nuestro curso virtual de bioestimulación en la agricultura moderna. Gracias. 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 Gracias.